muy bien, de la función, esta es la función, calcular esto, muy bien, esa es la función, evaluemos, este es dos, este es tres, este es cuatro, sí, ninguno es igual, es función, profesor, no solo porque me dicen, sino porque lo estoy demostrando, cuando a mí me dice, solución primero, primero, cuando yo ponga, profesor, el F de dos, su rango es tres, cuando ponga el F de tres, su rango es cuatro, tres a cuatro, cuando ponga el F de cuatro, es uno, a yo a, esto quiere decir, a es igual a F, F de dos, vale tres, F, F de tres, vale cuatro, a, F de tres, vale cuatro, F de cuatro, vale uno, y a es igual a cinco, la respuesta, esto es, la Academia Dinos, clase personalizada.